Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Nueva Pulsar RS200 Auteco Las motos más vendidas en Colombia Motoaventuras Bienvenidos a Motoaventuras Hoy recorrido Valle del Cauca Hoy haremos un recorrido con diferentes clubes de Cali por esta bella ciudad Compartiendo y conociendo un poco más de esta en el calor humano que nos entregan cada uno de los aventureros Motoaventuras Motoaventuras Motoaventuras